Polonia y Hungría son los dos únicos países de la Unión Europea a los que se les ha aplicado el artículo 7 del Tratado de la Unión, un artículo al que algunos apodan como el botón nuclear por su contundencia y que se aplica ahora por primera vez en la historia. El artículo 7 puede suponer que se suspendan algunos derechos de los países afectados, como el voto en el Consejo de la Unión, una de las instituciones europeas más determinantes. La deriva autoritaria que están protagonizando Polonia y Hungría ha llevado a la Unión Europea a echar mano de este artículo. Una deriva que pone en riesgo los valores básicos de la Unión, el respeto de la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos. Pero, ¿qué está pasando en Polonia y Hungría para que se les haya abierto un expediente de aplicación de este artículo 7 del Tratado? Este mes nos adentramos en la situación de Polonia. Empezamos con la situación política del país. El actual gobierno de Polonia se compone por una coalición de partidos de derechas. El principal partido es Ley y Justicia, de ideología nacional conservadora y católica, que ostenta la presidencia de la República y el cargo de primer ministro del Gobierno. También forman parte del Gobierno Acuerdo, un partido liberal en lo económico y conservador en lo social, y Polonia Unida, un partido de extrema derecha nacional católica. Las decisiones que ha ido tomando el partido Ley y Justicia desde que volvió al poder en 2015 han hecho saltar las alarmas en Bruselas. En los últimos años se han constatado desde abusos de la policía hasta la pérdida de separación de poderes. Eso se traduce, por ejemplo, en la politización de los tribunales, con castigos a los jueces que se han opuesto, como la adjudicación de plazas a cientos de kilómetros de donde viven. También hay falta de pluralidad en los medios de comunicación. Desde que Libertad y Justicia gobierna, Polonia ha bajado 44 posiciones en el ranking de Libertad de Medios de Reporteros sin Fronteras. Rafał Jórznia, periodista y politólogo polaco, nos explica. Por el momento nadie ha sido encarcelado por oponerse al Gobierno, pero hay una tendencia clara de deshumanizar la oposición política y limitar las libertades civiles. El pasado 27 de enero de 2021 entró en vigor una prohibición casi total del aborto. La anterior ley, que ya era una de las más restrictivas de Europa, permitía la interrupción del embarazo en el caso de malformación genética del feto. En respuesta a la nueva ley, el Parlamento Europeo señala que prohibir esa opción comportará un aumento de los abortos ilegales, inseguros, clandestinos y potencialmente mortales. Por otro lado, también se han constatado graves vulneraciones en los derechos LGTBI. Rafał explica cómo el Gobierno ha desarrollado una estrategia de estigmatización del colectivo. El partido del Gobierno ha escogido a la comunidad LGTBI como enemigo a derribar. Les ha calificado de plaga y comparado con comunistas y fascistas. No hay ningún tipo de protección legal de la comunidad, por lo que es imposible, por ejemplo, formalizar una relación. La fiesta del orgullo de 2019 fue la primera de la historia en el país y terminó con heridos por la irrupción de grupos nacionalistas ultras. También encontramos las llamadas zonas LGTBI free en muchos municipios de Polonia. Zonas que se declaran libres de cualquier persona que pertenezca al colectivo y sobre las que Úrsula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, dijo esto. Ser tú mismo no es tu ideología, es tu identidad. Quiero ser muy clara en esto. Las zonas libres de LGBTQI son zonas libres de humanidad y no tienen sitio en nuestra unión. Escuchamos ahora el testimonio de Kaya, una joven de 20 años de Polonia que valora la situación general de los derechos humanos en su país. Si quieres vivir en Polonia, por favor, sé blanco, católico, heterosexual y un hombre. Y sería ideal si eres un poco rico. Ante esta situación, la Unión Europea ha intentado presionar a Polonia de distintas maneras para reconducir su deriva política. Desde lanzando advertencias más o menos veladas hasta activar el comentado artículo 7 del Tratado de la Unión. Sin olvidar las duras negociaciones del plan de recuperación económica de la COVID-19. Polonia y también Hungría estuvieron a punto de quedar excluidos por esta deriva poco democrática. Precisamente el mes que viene ofreceremos la segunda parte de esta pieza que tratará sobre la situación en Hungría. Informan Raúl Martínez, María Vidal, Laia Coronado, Adrián Soler y Gemma Lagrí en un reportaje para Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo desde la Universidad Pumpeu Fabra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!